Mi sueño es comprar los derechos de un partido de fútbol y verlo en stream Algún día voy a comprar los pinches derechos de un partido Vamos a ver aquí en vivo, lo voy a comentar como el perro Bermúdez El perro Bermúdez me va a llegar, mira, a los talones Porque aparte aquí puedo decir maldiciones Aquí sí puedo decir pinche vato estúpido, pásala Ese es el sueño para mí, ese es el sueño La siguiente, por favor, que entre ya ¡Qué padre, ¿no? ¡Qué chingón! Lo logró, señor Lo logré Lo logró Lo logró Lo logró, señor Lo logré Lo logró, lo logré